¡Cantandido Internacional! ¡Angelo Producciones desde el Jusco, Perú! ¡Y la promotora Trivia presenta! ¡Y aquí está, linda Soledad Flores! ¡Piquita bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa soy yo! ¡Acompañados siempre por los venidos de Narva! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, linda Soledad! Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquila ¡Déjame! Aquí estoy yo, aquí me tienes Aquí estoy yo, aquí me tienes Trenando en tu puerta Sin saber si tú me quieres ¡Linda Soledad! Atrevido pensamiento Déjame vivir Para mi gente bonita del Perú y América ¡Vamos, Julio! La gente de Arequipa Juliaca Los hermanos Ayacucho ¡Tazna! ¡Vamos, Julio! ¡Cristiante Rosco! ¡Es los cueros! Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento Atrevido pensamiento ¡Vamos, vamo! Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquila Aquí estoy yo, aquí me tienes Escucha esto Aquí estoy yo, aquí me tienes Trenando en tu puerta Sin saber si tú me quieres ¡Eso, eso! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte en otros brazos Y no poderte tener ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte en otros brazos Y no poderte tener ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jaime! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si otra te está gozando ¡Por favor! Por favor ¡Linda son de las flores! ¡Saluda a tus orgullosos padres! Para mi papito Mario Curi Y de Aguilario Flores Y el saludo para En el Cusco Paruro Chupi Virgas ¡Qué bonito, qué bonito! Y mi gente linda Y a Purima ¡Ay, ay, ay! ¡Ugo Pizarro! ¡Vacínate! Y a Chávez ¡Cómo suena este abajo! ¡Ahí! ¡Toma, toma! ¡Guapa, guapa!